antes de comenzar el vídeo les pasaré la nueva tienda de lion shop de recargas a mitad de precio de cps esta nueva tienda trabaja directamente con activision y todas sus recargas serán completadas en un máximo de 24 horas también cabe mencionar que es totalmente segura y libre de baneos los precios de la tienda principales los verán a continuación con los métodos de pago como paypal vaina seller y muchos más para todos los países en latinoamérica y bueno les dejaré el link en descripción así que carga tus cps a mitad de precio con lion shop hola amigos yo soy el chaca vamos a pasar un videazo tenemos información muy buena dos métodos para conseguir cut points de forma gratuita así que quédense este vídeo va a estar chido va a estar bueno así que vamos a comenzar amigos nos vamos a la google play esto viene siendo por medio de aplicaciones descarguen esta aplicación amigos que se llama gana dinero y gana recompensas con givy aquí le damos en jugar ya la tengo descargada aquí elegimos amigos el idioma en español y también elegimos de este lado cómo vas a ganar tu dinero yo déjenme le pongo en usb en dolarucos tucos aquí le vamos a dar le damos en continuar amigos aquí tenemos la aplicación de givy para que se la descarguen de momento amigos también comentarles que la aplicación está pagando y estuve viendo muchos vídeos en youtube y está pagando la aplicación así que está certificada ya la estuve checando y se está pagando la aplicación para que no me digan oye mi chaca no paga la aplicación para que nos pasas esto y aquello si no sirven está pagando la aplicación amigos aquí como pueden ver compañeros tienen que loguearse con facebook o su cuenta de google así que bueno aquí le voy a pasar al vídeo para continuar y pues bueno amigos aquí estamos en la aplicación aquí la pueden checar aquí nos dan como moneditas para conseguir money para sus coins azos ya llevo tres minutos en la aplicación y me salió este mensaje dice acabas de ganar tres monedas vamos a darle en ok aquí ganamos tres moneditas amigos como pueden ver se me suman ahí en la esquina también vemos aquí encima mis compañeros como unos calendarios ahí los pueden checar aquí te metes todos los días te dan dos monedas para mañana te dan cuatro monedas para el día siguiente ocho monedas y 16 así que pues está chida la aplicación está buena aquí bajito amigos tenemos como encuestas esto no les aconsejo que hagan encuestas están muy tediosas y luego no te dan nada esto no lo hagan de las encuestas aquí tenemos esto de giveaway esto tampoco lo vayan a hacer hay cositas más interesantes para hacer para que te den moneditas ahí tenemos esto del bingo tampoco me gusta lo del bingo tenemos aquí tareas de cumple no sé qué tampoco me gusta aquí tenemos esto promociones y bueno llegamos aquí a la pestaña de invitar amigos aquí pueden checarla esta vale mucho la pena ya que te dan muchas monedas si invitas a tres amigos te dan 190 monedas compañeros aquí vemos en la imagen si invitas a cinco amigos te dan 245 monedas aquí pueden ver si invitas a 10 te dan 300 a 15 te dan 375 a 20 500 aquí vemos toda la tabla si invitas a dos mil te dan tres mil monedas invitas a 10 mil te dan 16 mil 16 mil monedas lo cual es bastante moneditas mis panas les voy a dejar mi código amigos abajo mi link para que me apoyen con esta aplicación si gustan si no gustan pues también está bien edad no no es para que se me enojen y les dejo mi link así que bueno amigos vamos a hacer más cositas porque hay unos juegos muy interesantes de esta aplicación este juego compañeros está bastante interesante para que lo jueguen este viene siendo el juego del gato aquí te busca al azar lo que viene siendo un oponente en la aplicación para que juegues con él ya si le ganas también te dan moneditas así que vamos a verlo aquí está buscando el oponente amigos aquí lo tenemos vamos a jugar aquí él puso lo que viene siendo el lo que viene siendo el 0 yo puse la x le toca a él parece que está medio distraído el compa ahí puso la aquí se lo cancelamos para que no haga él y pues bueno aquí me parece que no gano ninguno bueno puede que gane todavía yo bueno ya no ahí me la quería aplicar pero no pudo el wey no gano nadie y bueno amigos aquí pueden ver que quedamos empate si me dieron 20 monedas me parece aquí pueden checarlo dos monedas no sé bien me parece que dos moneditas así que bueno se pueden meter aquí a jugar lo que gusten fue empate pueden checar lo que fue empate bastante divertido este jueguito también tenemos este la calculadora amigos aquí se meten automáticamente van a ser como cuentas para los que les gusten las matemáticas aquí vamos a ver este por ejemplo este aquí sacan una calculadora ustedes que tengan a la mano y hacen las operaciones tenemos que terminar todas las operaciones para que nos den estas moneditas como les digo utilicen una calculadora déjenme yo me salgo porque de momento pues algunas están medias complicadas y no traigo calculadora a mis compañeros te dan como 29 segundos para que termines cada operación así que está bastante buena y bueno compañeros ya tenemos 5 monedas aquí ahora si viene lo chido viene lo mero pipiris nice bueno antes que nada bajito tenemos como un cofre vamos a darle al cofre ya le di al cofre y me dio unas monedas me dio como dos moneditas o una moneda me parece este cofre se va cargando cada dos horas así para que le vayan dando cada dos horas al cofre te da moneditas también y pues bueno ahora si viene lo más interesante el video amigos como se saca el money como saca el dinero mi chaca a ver explícanos nos vamos a la pestaña de aquí de abajo amigos aquí les señalo con una flechita tiene como un signito no se que de pedo aquí medio interesante aquí llegamos a esta pestaña amigos aquí solamente convertimos las monedas en usd en dolarukostukos aquí como lo pueden ver en la imagen aquí le pueden dar en convertir y ya después le sale la cantidad que han hecho después de esto mis compañeros le dan aquí a la pestaña que dice recoger vamos a leer ahí aquí amigos ya estamos en esta pestaña aquí puedes sacar tu dinero por paypal la cantidad mínima vienen siendo 99 centavos aquí pueden checarlo menos de un dólar lo cual está excelente porque es un pago mínimo no tienes que estar juntando 5 dólares o unos 10 o 20 la cantidad mínima amigos compañeros son 99 centavos de dólar para que saques aquí el money de la aplicación aquí solamente es una cuenta de paypal pones aquí tu paypal le pones aquí confirmar y sacas el money dándole aquí a recoger en la pestaña azul y bueno después de esto te llega tu dinero a tu paypal ahí te llega el money así que la aplicación está muy buena ya que tiene cositas muy buenas adentro como jueguitos y todo ese tipo de cosas muy fácil de ganar amigos muy fácil de utilizar para que consigan cutpoints de forma gratuita así que bueno amigos vamos a la siguiente aplicación que también está muy buena vamos a checarla para que ganen cutpoints azos y pues bueno compañeros la aplicación más buena para conseguir cutpoints de forma gratuita viene siendo la aplicación de tiktok esto ya la he pasado muchas veces en el canal así que bueno aquí les voy a pasar mi perfil para que vean cuánto he ganado aquí pueden ver mi canal para que se metan aquí tenemos estos vídeos tengo vídeos de hasta un millón de vistas aquí en tiktok lo cual está chido está chirindongo y bueno amigos nos vamos aquí a lo que viene siendo la monedita de la esquina ahí en la monedita de la esquina amigos tenemos activado todo esto todavía para la aplicación para invitar amigos si invitas a lo que dice aquí vamos a ver porque esto ya cambia un poco si invitas a cinco amigos no déjenme voy más para atrás si invitas a un amigo compañeros te van a dar 170 pesos mexicanos pero ese amigo tiene que ver este anuncio o tiene que ver vídeos más bien durante tres días y bueno amigos vamos a ver este pedo para que vean cuánto he ganado la aplicación para que vean que si he ganado mucha lana en esta aplicación aquí vemos abajo que dice histórico de ganancias dice 3414 pesos mexicanos vienen siendo como 150 dólares más o menos para que sea una idea y bueno esta aplicación me parece que está disponible este método en México nada más para ganar dinero en más países me parece que no está disponible así que una disculpa así que bueno amigos aquí la tienen solamente invitan amigos a la aplicación y automáticamente les da el dinero aquí en la aplicación la neta pues tan entretenidas tan buenas las aplicaciones son las mejores que he conseguido en youtube son aplicaciones que pagan así que bueno yo me despido amigos como les digo abajo les dejo mis dos links para que me apoyen con este videazo vayan a mis links apoyenme para conseguir mis copuenzas también que últimamente no traigo money y pues bueno amigos ahora sí me despido hasta la vista que estén muy bien se lo lavan adiós nos vemos chao amigos bye